¡Chamarra rota! ¡Echa pa' allá! ¡Qué linda se ve la luna y un lucero la acompaña! ¡Qué linda se ve la luna y un lucero la acompaña! ¡Ay qué triste queda un hombre cuando una mujer lo engaña! ¡Ay qué triste queda un hombre cuando una mujer lo engaña! ¡Tamborcito está en la calle con un aro reventado! ¡Tamborcito está en la calle con un aro reventado! ¡Buscando a chamarra rota pa' que le hiciera un mandado! ¡Buscando a chamarra rota pa' que le hiciera un mandado! ¡Bendito sea mi Dios por lo linda que te ha hecho! ¡Bendito sea mi Dios por lo linda que te ha hecho! ¡Muy bonitica de cara y abultadita de pecho! ¡Muy bonitica de cara y abultadita de pecho! ¡Muy bonitica de cara y abultadita de pecho! ¡Y en la calle de las vacas! ¡Taranga! ¡No vamos a huanachar! ¡Pachanga! ¡Esta rumba está sabrosa! ¡Taranga! ¡Calle échate pa' acá! ¡Pachanga! ¡Muy bonitica de cara y abultadita de pecho! ¡Muy bonitica de cara y abultadita de pecho! El señor del piano, Macavir Te amarras rosa, botaste la pelota Pero que no sacarlota, esto sí que es una nota Te amarras rosa, botaste la pelota Pero que viene el fruto y sus besos, ya botaron la pelota Te amarras rosa, botaste la pelota Vamos a gozar esta rumba, mira que es que está sabrosa Te amarras rosa, botaste la pelota Pero que bonito y sabroso, bailan con fruto en toda la costa, tú ves Oh no, 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 que linda se ve la luna Y un lucero la acompaña, que triste que queda un hombre Cuando una mujer lo engaña Bendito sea mi Dios, por lo linda que te ha hecho Yo no camino más, ahí se quema el pan Oye panadero, chamarra rosa Pero que va a gozar